Y yo te lo olvide siempre El calor de tus manitas y la luz de tus ojitos Que no se apague jamás Cuanto te quiero más Madrecita consentida Que bonita es la que quita Que me acaricia y me besa Y que orando a Dios le pide Para que me vaya bien Cuanto te quiero más Madre Gracias por tanto cariño Que me dijiste cuando vio Cuando fue cuando grande Gracias por todo mamá Que Dios te bendiga amado Que Dios te ilumine siempre El calor de tus manitas y la luz de tus ojitos Que no se apague jamás Cuanto te quiero más Madrecita consentida Que bonita es mi viejita Que me acaricia y me besa Y que orando a Dios le pide Para que me vaya bien Cuanto te quiero más Cuanto te quiero más Gracias por tanto cariño Gracias por tanto cariño Que me dijiste cuando niño Cuando joven Cuando grande Gracias por todo mamá Gracias por todo mamá Gracias por todo mamá Gracias por tanto cariño Quanto te amo mamá Dios te bendiga mamá ¡Gracias por ver el video!